¡Soy la primera en empezar! ¡Excelente! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es goma de máscara azul! ¡Yo también tengo algo delicioso! ¡Espera, ¿qué? ¡Es una paleta con una cucaracha adentro! ¡Qué horror! ¿Cómo voy a comer esto? ¡No tuviste suerte! ¡No me molestes! ¡Está bien! ¡Voy a comer! ¡Mmm! ¡El caramelo es delicioso! ¡Solo tengo que comer con cuidado! ¡Ella es muy rara! ¡Bien! ¡Yo tengo goma de máscara azul! ¡Es hora de probarla! ¡Mmm! ¡Es deliciosa! ¡Me encanta el azul! ¡Oh, no! ¡Me comí toda la piruleta y no me di cuenta de la cucaracha! Olivia, deja de gritar. ¿Te comiste una cucaracha o qué? ¡Esta goma de máscara es sabrosa! ¡Oh, oh! Jane, la cucaracha está dentro de tu burbuja. ¿Qué? ¡Oh, qué asco! ¡Esto es terrible! ¿Dónde está la cucaracha? ¡Oh, está encima mío! ¡Deja de reírte, Olivia! Veamos qué hay debajo de mi tapa. Olivia, lo arruinaste. Quería adivinar. ¡Vaya, qué delicioso! ¡Son ojos de goma! Jane, mejor empieza a comer. ¡Con mucho gusto! Además, tengo pizca de caramelo. ¡Esto es tan dulce! ¡Me encanta! ¡Oh, vaya! También hay una deliciosa limonada dentro. ¡Qué buena suerte! ¿Qué estás mirando? ¡Empieza! Tengo algo rosado. ¡Se ve delicioso! Voy a probar. Seguro que sabe muy bien. ¡Mmm! Sí que sabe bien. Voy a comerme todo. ¡Oh, creo que me atoré! ¡Ayuda! La ambulancia Jane está en camino, amiga. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias por salvarme. ¿Qué tienes ahí? Ahora lo sabremos. ¡Son mentos! Genial, ¿verdad? Estos son mis caramelos de menta favoritos. Y mira, también son azules. ¡Qué bien! Me encantan los mentos. Bueno, Olivia, es tu turno. ¡Wow! Tengo algo genial. Es un casco con Fanta. Me pregunto qué sabor es. Ahora voy a probarlo. Mmm, ya puedo sentir el refresco. Tiene sabor a fresa. Oye, ¿me invitas? Claro que no. Está bien. Entonces tengo una sorpresa para ti. Parece que el refresco tiene un poco de gas. Ahora vamos a añadirle un poco más. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanta espuma en la boca? ¡Oh, qué hiciste! Olivia, ahora estoy empapada. Pero fue muy gracioso. Abramos al mismo tiempo. ¡Wow! Tengo algo delicioso. ¿Y tú? Tengo mermelada de cereza. Y papel comestible rosa. Jane, empecemos a comer. Es delicioso. Esta mermelada es muy dulce. Lo es. Jane, ¿segura que es papel comestible? Sí que lo es. Y tiene sabor a fresa. Tengo que pensar en algo interesante. Ya sé. Voy a armarme un pastel de papel comestible. Solo tengo que juntar las hojas con el jarabe de fresa. Lo enrollamos y listo. Mmm, delicioso. Yo también quiero hacer eso. Voy a dibujar un gato con mermelada. ¡Mira qué hermoso! Ahora tengo que probarlo. ¡Lo he hecho! Mmm, qué delicia. Oh, mi golosina se acabó. Tengo una idea genial. Oye, voy a llevarme una hoja, ¿sí? Espera, no te molestes aún. Vamos a jugar Michi. Y quien gane se comerá todo el papel y la mermelada de los dos sabores. Está bien, esto es divertido. Yo soy el cero. No me rendiré tan fácilmente. Así es, gané. Bien, voy a comerme todo. Esto es injusto. ¿Puedo empezar yo? Vaya, ¿qué es esto? Es un delicioso jugo y un vaso hecho de mermelada. Ya puedo sentir lo delicioso que será. Voy a probar el jugo primero. Muy sabroso. Ahora voy a probar el vaso de mermelada. Voy a probar las dos golosinas juntas. Mmm, es aún más delicioso. Olivia, despierta. Tienes que abrir tu tapa. Oh, cierto. Wow, qué delicia. Es un baño rosado. ¿Pero qué es esto? Creo que es caramelo en polvo. Se ve increíble. Voy a echarlo en la bañera. Pero necesito agua. Oh, claro. Puedo usar el jugo de Jane. Oye, ¿puedes compartir un poco? Gracias. Veamos qué pasa. Mira, es tan divertido. Espuma. Como una verdadera bañera. Se ve mágico. Y es delicioso. Genial. Gracias por compartir conmigo. ¿Me das un poco de tu caramelo en polvo? Gracias, Olivia. Oh, vaya. Esto es delicioso. Buena combinación. Ahora voy a comerme el vaso de mermelada. ¿Jugamos? ¿No quieres? Está bien. Entonces yo abriré primera. Vaya. Tengo caramelos. Qué bien. Son deliciosos. Un poco ácido, pero me gusta. Y esto creo que es un jarabe. Vamos a averiguarlo. Mmm, delicioso. Oh, pero es súper ácido. Vamos a hacer un pequeño pastel. La combinación de dulce y ácido es muy buena. Me encanta. Jane, veamos qué tienes tú. Yo tengo un caramelo súper largo. Siempre he querido probar uno así. Es delicioso. Jane, eso se ve muy rico. ¿Qué tal si le agregamos un poco de acidez? Voy a ponerle un poco de mi mermelada en tu caramelo. Esto será gracioso. Espera un momento. ¿Por qué se puso ácido? No tenía que ser así. ¿Qué has hecho? Oh, me agregaste tu mermelada. Juguemos con los dedos. Quien gane, abrirá primero la tapa. Te voy a vencer. Sí, la victoria es mía. ¿Y bien, qué tenemos aquí? Oh, wow. Es un inodoro pequeño con piruletas. Y son deliciosas. El color azul es hermoso. Ahora voy a agregarle caramelo en polvo. Sumergimos la piruleta dentro y lo probamos. Mmm, el polvo es tan ácido. Pero la piruleta sigue siendo dulce. Eso es genial. Yo también quiero, Jane. ¿Me invitas? Oye, está bien. Veamos qué me tocó a mí. Wow, es un anillo de caramelo. Qué divertido. Voy a probarlo. Oh, me queda tan bien. Y es delicioso. Todos los diamantes son deliciosos. ¿Qué es esto? Esto es mío, Jane. Voy a probarlo primero y te diré qué es. Voy a probarlo con el anillo. Oh, es un poco ácido. Pero divertido. Oh, yo también quiero, Olivia. ¿Puedo probar? Hmm, tengo una idea. ¿Qué tal si mezclamos nuestras golosinas? Creo que es una buena idea. Ahora vamos a sumergir los caramelos en el caramelo en polvo. Esto debe ser súper ácido. Y delicioso. ¡Qué buena idea, Olivia! Siempre es bueno compartir. Oh, wow, es un envase con algo muy frío. Pero no entiendo qué hay dentro. Y no puedo abrirla. Ni siquiera los dientes me ayudan. No tengo la fuerza suficiente para abrir este trozo de hielo. ¿Lo ves? Lo frío te trae problemas. No es gracioso. Abre tu tapa. Oh, qué delicia. Gomitas. Mis favoritas. Oh, qué asco. Pensé que iban a haber gomitas dentro. ¿Qué es todo esto? Se han derretido por el calor. Eso es muy gracioso. Pero se me ocurrió una idea. Ya sé cómo abrir esta botella. Solo tengo que congelarla más y después romperla. Oh, tu plan fracasó. Tal vez el fuego me ayude a salvar mis gomitas. Así podré pegarlas de nuevo. Oh, no. No ayudó. Qué desastre. Oye, ¿por qué sigues sufriendo? Puedes beberlo con un sorbete. Qué buena idea, Mari. Mmm, delicioso. Yo también voy a ayudarte con mis habilidades. Voy a descongelar tu botella. Oh, gracias. Por fin puedo disfrutar de esta deliciosa bebida. Es jugo. Mmm, fantástico. Choca esos cinco. Vamos a ver qué nos tocó esta vez. Empiezas tú, Mari. Wow, tengo un cubo entero de helado. Qué delicia. Pero está caliente y derretido. Qué terrible. Ni siquiera puedo probarlo. Es demasiado caliente para mí. ¿Qué voy a hacer? Mmm, ya sé. Mi aliento helado me salvará. Voy a congelar este chorro de hielo. Ahora puedo lamer el helado. Creo que incluso se ve mejor que antes. Jane, ¿qué estás esperando? Es hora de que tú también abras tu tapa. Adelante. Oh, claro. Oh, vaya. Me encantan los malvaviscos. Veamos qué tan deliciosos son. Ouch. Están congelados. Pero no importa. Ahora voy a descongelarlos fácilmente. Y también los freiré. Mucho mejor. Ahora puedo comer. Mmm, delicioso. Qué bueno que tenemos habilidades especiales. Estoy de acuerdo. ¡Sí, te gané! Veamos qué hay debajo de mi tapa. ¿Qué rayos es esto? Mmm, creo que antes era una piruleta. Ahora está derretida. Parece miel. Pero no importa. Sé cómo solucionarlo. Un par de minutos y listo. Ahora puedo disfrutar de esta deliciosa paleta de caramelo. Mmm, es tan dulce. Eso se ve genial. Veamos qué hay para mí. ¡Wow! Es un cubo de palomitas de maíz. Esto sí que es suerte. Es hora de comer. Oh, no. Tengo muchas palomitas de maíz, pero no puedo comerlas. Están congeladas. No tengo otra opción que descongelarlas con fuego. ¡Listo! Oh, no. Creo que me excedí un poco. Ahora están mojadas. El hielo se convirtió en agua. ¡Qué desastre! Ya no puedo comerlas. ¡Ay, no es tu día! Eso ya lo veremos. Voy a secar esta montaña de palomitas de maíz muy rápido. Tengo fuerzas suficientes para eso. Oye, creo que otra vez exageraste un poco. Oh, no. Las convertí en carbón. ¡Qué desastre! Sí, hoy no es mi día. Esta vez yo empezaré. ¡Genial! Por fin voy a comer algo rico. Me encantan los fideos. ¿Pero qué es esto? Los fideos están congelados. No puedo comerlos así. ¡Qué desastre! Tal vez puedes comerlos como un helado. Probaré. ¡Ay, mi lengua! No puedo tocar el hielo con la lengua. Me olvidé de eso. ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo un plan. Solo tengo que usar mis poderes. Mucho mejor. Ahora tengo que calentar el resto de los fideos. Comerlos como un helado no es una buena idea. Ahora puedo comer. ¡Qué delicia! Tenía mucha hambre. Yo también quiero. Fuera de aquí. Levanta tu tapa. Sí, está bien. Tengo una barra de chocolate. ¡Me encanta! Pero al parecer está derretida. Pero no importa. Puedo convertir el chocolate líquido en algo muy sabroso. Solo tengo que usar mis habilidades. Además, puedo dibujar algo hermoso. Mira esto. Tengo un corazón de chocolate. Vaya, qué bonito. Por supuesto que sí. Y lo más importante, es delicioso. El chocolate se derrite en mi boca. Tuvimos suerte en esta ronda. Oye, ¿qué tienes en la cabeza? Me creíste. Sí, otra vez algo delicioso. Un cupcake. Se ve normal. Puedo comer. Ouch, eso dolió. Está totalmente congelado. Pero no importa, puedo comerlo como un helado. Está delicioso. Mmm, yo sí tuve suerte. Tengo waffles calientes. Con crema y fresas. ¡Qué delicia! Ouch. No debí darme tanta prisa. Están demasiado calientes. Oh, boté fuego de casualidad y los incendié. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Mari, puedes ayudarme? Muy fácil. Muchas gracias, amiga. Esto está delicioso. Vaya, me encantan estos refrescos. Tiene sabor a piruleta. Y yo tengo un ojo de mermelada. También me gustan mucho. Pero yo seré la primera. Después de un almuerzo abundante, necesitas beber. Está demasiado caliente. Eso te pasa por apresurarte. Oh, rayos. Mi ojo de mermelada se deshizo. Está totalmente congelado. Ahora está dividido por la mitad. Pero eso es mejor. Jane, voy a darte la mitad de mi ojo de mermelada y tú vas a invitarme el refresco. Buena idea. Déjame usar un guante para no quemarme otra vez. Aquí tenemos los vasos adecuados. Y esto es para ti. ¡Perfecto! Es hora de probar nuestro invento. ¡Mmm, está delicioso! Y el ojo de mermelada es fantástico. Muy buena idea. Además, podemos comernos los vasos también. Están hechos de mermelada. No sabía que estaban hechos de mermelada. ¡Qué buena ronda! ¡Uno, dos, tres! ¡Ositos de mermelada! ¡Qué genial! Pero el mío está muy caliente. No puedo ni tocarlo. ¡Oh, Dios mío! ¿Caliente? Entonces mi oso está congelado. Hmm, pero eso no me impedirá morderlo. Le morderé la pata. ¡Oh, no puedo! ¡Es demasiado duro! Voy a romperlo contra la mesa. ¡Oye, ten cuidado! ¡Alto, espera! ¡No hagas eso! Se está derramando mi oso. ¡Oh, lo siento! ¿Pero qué estoy haciendo? Tengo poderes especiales. Puedo descongelar el oso. Y convertirlo en mermelada. ¡Listo! Ahora puedo comer. Oh, exageré un poco. Tal vez pueda congelarlo un poco otra vez. Y yo voy a congelar el mío también. Ahora sí puedo comerlo. Oh, también me excedí. Ahora está totalmente duro. Oye, ¿qué tal si combinamos nuestras habilidades? Dame la mano. Ahora vamos a darle a los osos la temperatura perfecta. ¡Qué buena idea! Intentémoslo. ¡Y listo! Ahora podemos disfrutar de nuestros ositos de mermelada. ¡Funcionó! ¡Qué buena idea! Estoy de acuerdo. Somos un gran equipo. ¡Oh, no! Pero qué modal es. Lo siento. Cuando se trata de mermelada, no puedo resistirme. ¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras golosinas. Vaya, tienes razón. Tengo fresas. Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. Con gusto. ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa. No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm, qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? Pues tengo que vengarme. Abre la boca. No quiero comer eso. Tienes que hacerlo. Eres cruel, Emma. Oh, qué asco incluso mirarlo. Oh, no. Lo olvidé por completo. Había una cucaracha adentro. ¡Qué asco! Creo que está viva. ¡Qué pesadilla! Corre hacia mí. ¿Qué hacemos? Aquí tienes. Toma esto. Dije que no te acerques. Emma, la atrapaste. Qué extraño, pero no hay nada aquí. ¡Oh, aquí está! Ahora va a caer sobre nosotras. ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio. No, la cucaracha está encima tuyo. Todo menos eso. Déjame ayudarte. Tengo un enorme zapato aquí. ¡Oh, gracias por tu ayuda, Miranda! Parece que mi plan no funcionó. Vaya, nueva comida. Abriré primero. Un pequeño inodoro. Se ve genial. ¿Pero qué vas a hacer con él? Ok. No lo sé. Abre tu plato. ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte. Es hora de comer rico. ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías. Vamos, no seas aburrida. ¡Mmm, delicioso! El segundo ojo sabe mucho mejor. Son tan suaves. Me encantan. Ya no puedo parar. Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente. Eres tan graciosa, Emma. Tienes la boca llena de ojos. Y ese no es el límite. Oh, creo que fallé un poco. Te queda bien. Bueno, ya que has terminado, estoy listo para ver qué hay en este inodoro. Veo que hay dos piruletas. Oye, no me tires los envoltorios a la cara. También quiero probar una paleta. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo. No trates de engañarme. O has olvidado que es mío. Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo. Tengo que llenar mi piruleta con esto. El caramelo es dulce, ácido y explota. ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo. Estoy harta de eso. No te vas a salir con la tuya. Primero abriré yo. Gracias, sabía que no te importaría. Vaya, espanta azul. Genial. Oh, no, me rompí la uña. ¡No! Déjame ayudarte. ¡Toma! Huele delicioso. Por supuesto que sí. Ahora devuélvemela. No pienso invitarte ni una gota. ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! Esto está delicioso. ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? Qué extraño, ya no sale nada. ¡Oh, hola, Miranda! Estoy harta de tus trucos. Oh, lo siento, estuvo delicioso. Oye, me tiraste la lata a la cara. Deja de enojarte, abre tu plato. No hay nada, hay un extraño botón rojo. ¿Qué voy a hacer con él? No sé, tal vez trata de presionarlo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso. Desafortunadamente, eso no depende de ti. Oh, voy a llevarme el botón. Casi lo olvido. Esta es una zona de alta radiación. Así que tengan cuidado. ¡Adiós! Miranda, ¿qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo. ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos. Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos. Me gusta. Nuevas sensaciones. Eso se ve extraño. Pero también quiero probar. Oh, son muy ácidos. ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? No puede ser. Lo siento. Creo que me excedí un poco. Me gustaron tanto y no pude detenerme. Ahora solo quiero botarlos. Tengo que cubrirme. Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres. Empiezas tú. Vaya. Es una jeringa con gel dulce. Y caramelo explosivo. Estoy contenta. Se ve muy bien. Veamos qué tengo yo. ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd. Me da miedo. No quiero ni ver lo que hay dentro. Déjame empezar. Estoy segura de que hay algo delicioso aquí. Lo tengo. Genial. Es un jarabe dulce. Ahora voy a abrir el dulce explosivo. Seguramente me gustará. Vaya. Qué brillo tan increíble. Deja de meter tu nariz en los asuntos de otras personas. Esta es mi comida. Tengo fuegos artificiales en la boca. Genial. Quiero más. Vaya. Es un efecto muy inesperado. Mira a Emma. Creo que es hora de apagarte. Aguanta, Miranda. Vaya. Ayudó. Fantástico. Gracias, Emma. Ahora es tu turno. Oh, no. Tengo miedo. Tengo que abrir la caja. Mira. Sale vapor. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Intenta echar un vistazo más de cerca. Parece que es un nacho muy, muy picante. Qué pesadilla. Mi lengua está ardiendo. Pero tienes que comerlo todo, no solo lamer. Parece que no tengo otra opción. Oh, no. Ahora va a explotar. ¡Juego! Estoy ardiendo. Ayúdame, Miranda. Oh, no. Eso no. No hacia mí. ¡Jútenlo! Oh, vaya. He vuelto. Esas son buenas noticias. Miranda, ¿dónde estás? Aquí estoy. Me derribaste. No te ves nada bien. Tú tampoco. Empecemos. Oh, odio los limones ácidos. Y ya tengo una paleta enorme. Y chispas de azúcar. La próxima vez tendrás suerte. Voy a empezar. ¡Qué enorme es! Vamos a llenarlo de chocolate. ¡Qué belleza! Ahora las chispas de caramelo. ¡Qué belleza! Todo un arcoiris. Y está delicioso. ¡Qué suerte tienes! También me gustaría probarla. Es tu turno. Oh, está bien. Puedo hacerlo. Tal vez el chocolate mejore las cosas. Oh, no. Espero que no sea tan ácido. Vamos a probar. El exterior es dulce, pero el interior sigue siendo ácido. Pobre Jane. Ya no puedo más, Samantha. ¿Quieres un poco de limón? Por supuesto que no. Cómelo tú sola. Está bien. Cueste lo que cueste. Oh, my. Bueno, se acabó mi paleta. Oye, ya casi terminas. Veo que no te gustan las vitaminas. A la cuenta de tres. Vaya. Tengo una cajita feliz. Me encantan las hamburguesas y las patatas. Y yo tengo patas de pollo. ¿Cómo voy a comer eso? Empezaré yo. ¡Bravo! Mmm, qué aroma. Y aquí está la hamburguesa y las patatas. Empezaré por las patatas. A sumergirlas en chocolate. Oh, sí. Definitivamente es la mejor combinación. Voy a verter más chocolate. Directamente a la caja. ¡Qué delicia! El chocolate es perfecto para las patatas. Se ve muy rico. Hamburguesa, ahora es tu turno. Espero que sepa bien. Vaya, se ve increíble. Mmm, están hechos el uno para el otro. Necesito más chocolate. ¿Cómo te envidio, Jane? Oh, parece que es mi turno. De acuerdo. Tal vez el chocolate mejore las patas de pollo. Solo necesito echar mucho chocolate. Oh, qué asco. Se ve terrible de todos modos. No puedo ni masticarla. Creo que voy a vomitar. Son muy duras. Bien, voy a terminar con esto, rápido. Ahora solo tengo que tragarlo. El sabor está en mi lengua. Tengo que tomar chocolate. Oh, sí, mucho mejor. Mi salvador. Pobre Samantha. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí, hot dog. Qué delicia. Oh, no. ¿Pescado crudo? ¿Por qué yo otra vez? Buen provecho, Jane. No quiero comerlo. Vale, lo intentaré. Espero que el chocolate lo mejore. Probemos. Oh, qué asco. Pero puedo hacerlo. Soy fuerte. Simplemente no respiraré. Eso se ve horrible. Listo. Y deja de reírte. Empieza a comer. Con mucho gusto. Cuando se trata de hot dogs, no tienes que pedírmelo dos veces. Combina muy bien con el chocolate. Podría comerlo siempre así. Es el mejor plato de hoy. Qué suerte tiene Samantha. Yo también quería un hot dog. Muffins de frambuesa. Me encantan. ¿Qué? Cebollas. ¿Por qué? Oh, Samantha, qué mala suerte. Déjame empezar a mí. Voy a sumergir un muffin en chocolate. Esto se ve increíble. ¿Qué podría ser mejor? Definitivamente es la mejor combinación. Ahora sumergiré dos muffins a la vez. Así será doblemente delicioso. Oh, me gustaría probar uno. Lo siento, Samantha. No esta vez. Estas delicias son mías. Y deja de mirarme. Tienes que comer tu cebolla. Está bien. Soy fuerte. Es solo una pequeña cebolla. Sigue apestando. El chocolate no salva la situación. Es horrible. ¿De verdad lo estás comiendo? Solo falta la última. Oh, eso fue terrible. Las cebollas hacen que mi boca apeste. Ups. Oye, Samantha, deberías lavarte los dientes. ¿En serio? ¿Pimientos? Y yo tengo espaguetis de mermelada. ¡Qué buena suerte! Oh, pobrecita. Empieza tú. Espero que no sean tan picantes. Voy a sumergirlos en mucho chocolate. Aquí voy. ¿Qué tal? ¿Está picante? No te detengas. No es gracioso, Jane. Está bien. Voy a comerme todo esto de una vez. Así terminaré más rápido. Un poco más de chocolate. ¡Sí! Vaya, no tienes compasión por ti misma. ¡Listo! ¡He terminado! ¡Oh, no! ¡Me arde la boca! ¡Necesito agua con urgencia! Pensé que iba a explotar. Ahora es mi turno. Voy a comer los espaguetis con palillos. Los sumergimos en chocolate y probamos. Eso se ve increíble. Y sabe muy bien. Voy a verter el chocolate directamente al plato. Así será más cómodo. ¡Qué delicia! Podría comer esto todos los días. ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias!